qué tal mis amigos buenos días en este episodio en este vídeo les vamos a mostrar cómo vamos a reparar nuestro calentón este es un que es un calentón de que decir y este está funcionando pero vamos a hacer vídeo como si no funcionara porque mucha gente que no que no sabe cuál es el problema cuando los calentones dejan de funcionar entonces lo primero que vamos a hacer les voy a mostrar lo que vamos a hacer es limpiarlo un poco para eso vamos a ocupar una manguera un compresor y una pistola de aire vamos para afuera para empezar una vez aquí y y y y y y y Vamos a dar una supleteada a todas. Y ahorita la vamos a dejar como nueva. Ok, nos vamos a ir para adentro para empezar a desamblarla. Ok, bueno, pues vamos a empezar por darle una limpiada con un trapo. Si tiene un trapo limpio y húmedo, hay que dar una limpiadita. Nada más para no hacer tanto desastre. Ok. Ahora vamos a necesitar un dado de, no dice la medida, pero bueno, un dado que le dé aquí a los tornillos. Lleva dos, cuatro, seis, ocho tornillos, raza. Vamos a empezar por removerlos. Este, igual, pueden usar un Phillips, también queda ahí. Recuerden, yo no soy experto en reparar herramientas. Yo solamente trabajo las mías. Pero esto le puede servir a alguien de ustedes. Si les sirve, quiero que me dejes un comentario en el video. Y que me regales un like. Y si puedes, una compartida también. Quitamos la tapa. La ponemos en un lugar seguro. Venganse para acá para que me vean. El quemador. Está. Allá adentro está el quemador. Ok. Es este de aquí. A veces estos se rompen, pero este no es el caso en esta heater. Ahorita vamos a estar trabajando en esta parte de aquí. Ok. Este, y para eso necesito ponernos en otro lado. Como les dije, esta sí funciona. Pero vamos a hacer como que si no funcionara. Ok. Este, y para eso necesito ponernos en otro lado. Lleva dos. Y el tercer tornillo está un poco complicado para sacarlo. Vamos a quitar este reloj. Recuerden, si les sirve, utilicen el método. Y si no creen que puedan, mejor este paguenle a alguien. Pero aquí es donde va a estar el detalle. Porque a veces. Tu calentón prende, pero no se mantiene encendido. O sea. Enciende, pero no se mantiene. Miren. Aquí tenemos lo que es el filtro. Este filtro hay que estarlo limpiando constantemente. Aquí tenemos lo que es el switch para ir de low a high. Lo cual yo creo que ya hasta se quebró. No, está bien. Ok. Aquí tenemos otro filtro. Este filtro aquí es muy, muy importante. Que lo limpien. Ok. Este filtro es muy importante. Miren cómo está. Ahorita lo vamos a limpiar. Todo esto viene en el tune-up. Ok. En el tune-up kit. Todo esto viene nuevo. Yo no lo compré. Solamente les estoy explicando aquí. Lo que hay que hacer. Miren. Aquí está otro filtro. También lo tenemos que supletear. Vamos a retirar estos tornillos. Ahora, en estos tornillos hay un tornillo diferente. Tienen que poner mucho cuidado con los tornillos. Hay uno diferente. Esta parte de aquí creo que se llaman carbones. No estoy seguro si son carbones o como se llame. Pero es una piedra de carbón que entra aquí. Cuando esta piedra se desgasta, ya no funciona tu calentón. Entonces tienes que reemplazarla. Entonces, para conseguir las partes, todo lo que tienes que hacer es buscar la información de tu calentón aquí. Y meterlo en Google y ahí te va a salir todas las partes que necesitas. Y todas las partes que vengan en el kit, lo vamos a cambiar lo viejo por lo nuevo. No la quiero sacar porque si se me cae, se va a joder. Entonces, déjenme les pego una limpiada, una sopleteada y armamos, ¿ok? Ok, Raza, pues ya sopleteamos lo que son los filtros. Todo ya está más clarito, si ven. Lo que pasa es que aquí se llenan como de residuos de lo que sueltan los carbones estos. Y ya después no respira bien. Y no sé por qué razón deja de girar el motor. Eso sí no lo sé. ¿Para qué les voy a echar mentiras? Que sé todo. Yo no sé todo, Raza. Entonces, ya como ya tenemos todo listo, vamos a proceder a armar para atrás otra vez. Recuerden, algunos de los tornillos no son iguales. Hay que saber dónde va cada tornillo. Ya ahí lo único que necesitamos es tener puntería. No más de lo necesario, Raza, ¿ok? No le den muy recio para que no se vaya a barrer el aluminio. Si le pueden dar a mano es mejor, ¿ok? Listo. Ahora, ponemos lo que es nuestro filtro. Que iba aquí, ¿se acuerda? Este filtro va aquí. Lo vamos a poner acá para más fácil, ¿ok? Vamos a poner aquí así. Metemos este filtro aquí. Y ponemos este filtro. Aquí. Aquí. Aquí así, ¿ok? Y ahora le ponemos este filtro aquí. Agregamos un tornillo. Ponemos el otro tornillo abajo mejor para no errarle. Lo alineamos y lo tornillamos. Yo sé que esto le puede servir a alguien. Por eso, como les digo, si les sirve, déjenme un comentario. Con su opinión. ¿Qué es lo que opinan de esto? ¿Está bien que hagamos nuestros servicios nosotros o pagarle a alguien? Esto solamente es mantenimiento. Como darle mantenimiento a tu carro. Es lo mismo. Nada del otro mundo. Aprieten bien los tornillos. Listo. Atornillamos nuestro medidor. Que es el medidor de presión. Ahí está. Ok. Ahora sí. Ya vamos a poner la tapa. Es así de fácil. Es así de fácil, chavalada. Vamos a poner la tapa. Y está lista. Y si quieren, ahorita la calamos. Bueno, pues. Como se quiere. Si no estoy en vivo, ¿verdad? Ahorita la vamos a calar allá afuera. Aquí adentro no. Porque a veces cuando encienden por primera vez. Alientan mucho humo. Entonces es mejor. Tratar de. De calarla allá afuera. Nos ponemos los tornillos para atrás. Yo les recomiendo que pongan de un lado primero. Creo que. Está al revés la tapa. Está al revés. Ok. Es así. Ahora me damos. Damos más. Vamos a ponerle un lado primero. Ahorita le ponemos la parrilla de atrás. Ok. La parrilla que va acá es muy importante. Aquí está. Ok. Ahí está. ¿Cómo va esta? Aquí va así. Así. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí que no me acuerdo cómo iba. Ahora sí. Ay, ay, ay. Ya nos quedan mal. Ahí está. Ok. Ahora sí. Vamos a poner los tornillos. Primero lado. Nos ajustamos poquito, no mucho. Nada más para que no esté bailando. Y ahora nos vamos para el otro lado. Lo empujamos, lo empujamos, lo empujamos, lo empujamos, lo empujamos, lo empujamos, lo empujamos. Y como les digo, ya es temporada de frío, de invierno Y ya se van a necesitar los calentones Así que no está de más darle su mantenimiento Para que no estén fallando cuando los necesitamos Igual si no enciende bien tu este Y aquí puedes arreglar lo que es la presión Voy para afuera y vemos Ok, ahora sí, véanse Ya conecté ahí la extensión Está haciendo mucho frío afuera Pero bueno, por acá trae lo que es un interruptor Lo prendemos Ahí aprendió, miren Ahora aquí le, perdón, es acá abajo Aquí le vamos a mover Y vamos a ver si enciende Si enciende, pues ya la hicimos Caliente, caliente, caliente Y así es, mi gente Como le hace el tune-up a tu calentón Muy bien Bueno mi gente, espero que el video le sirva a alguien por ahí afuera Este, yo sé que a muchos A veces, este, cuando prendes esos calentones A veces Solo lo que avienta es humo Puro humo Es cuando ya necesitas el tune-up en tu calentón Si Si tu calentón enciende y todo Pero avienta puro humo Ese proceso es lo que le tienes que hacer Ahora si tu calentón Ahora si tu calentón prende Pero no tiene mecha La mecha, el mechón se le cambia también Son, son varias cositas Pero lo más importante es hacerles el tune-up Cada año Yo se lo hago dos veces Digo Cada dos años Pero si se lo puede hacer cada año Si la usas mucho Yo casi no la uso Cada año hacelo Si la usas bastante Y este Y no vas a tener ningún problema Aparte que Va a quemar muy bien El, el, el querosín o el diésel Y no te van a picar los ojos Porque es lo que tiene Si ya andan un poquito mal Este, te, te Te pican los ojos El, lo que es el El humo, el querosín raza Entonces tengan mucho cuidado con eso Puede ser tóxico Se puede intoxicar unos mechales Si la traes todo el día Chicotiza Te puede fregar Así es que Saludos para todos Bendiciones Y gracias nuevamente Los dejo con la bandera muy bonita Que tenemos en nuestro país Sin afán de ofender a nadie Que respeto Para todos